Música Bueno amigos vamos llegando a lo que es la quebrada fondo de la hacienda Ya que vamos un rato de pesca, espero que les guste el video Vamos a andar pescando un rato, lo cual a continuación más adelantito vamos a estar viendo Vamos a estar pescando, acompáñanos a ver este pequeño recorrido aquí por la quebrada que vamos un rato de pesca Música Como podemos observar aquí venimos llegando ya que más adelante en las pozas más grandes abajo Vamos a estar tirando el anzuelo, les vamos a estar enseñando como se pesca tambien Vamos llegando Bueno pues aquí los encontramos ya, aquí estamos llegando a un rato de pesca A las pozas de los altos, aquí estamos observando Así que vamos más aquí abajo de las pozas de los altos para abajo Donde vamos a estar realizando el aspecto Podemos ver, así se encuentran las cositas Ya que el invierno esta muy bueno ahorita Y el agua se mira que esta buena para la pesca Bueno pues aquí vamos a hacer un tiro y andamos aquí lo que es la lombriz de carnada Vamos a ver si los cae el mundo aquí en esta poza, vamos a pescar los rato de pesca Bueno pues aquí estamos en la poza donde vamos a pescar un rato Vamos a pescar con lombriz y con solitos Vamos a ver aquí la cierta de hacienda Le vamos a agarrar uno y lo prendemos aquí a ver Y ya está hacia... Hasta luego después entra la cuesta de pescadula Directa de la ciudad Está.. Está.. Estaba... Siola... ¡Adiós! ¡Qué buenísimo! ¡Qué buenísimo! Sí. Pues es que aquí estamos tomando el video con el FKL, escuchando el recalco de la bolita, ya que les mando el padre de la bolita. Les falta mucho de recorrer ahorita. Bueno, pues aquí estamos, seguimos pescando. Estamos un poco de mala suerte ahorita. No quieren fijarme. Aquí estamos. No cualquier choriguero por aquí. Te x magazine. Y lo tengo. Te qué hacía dos estoy pidiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!